En una sencilla pero emotiva ceremonia se hizo entrega a un grupo de periodistas las credenciales por parte del Colegio Nacional de Periodistas. Agradecimientos muy especial a su presidente Farid Barbosa. Giovanni, a usted y a todos los televidentes de CNS Jumbo, pues un saludo y gracias por su comentario. Pues la idea es que podamos nosotros agremiarnos, unirnos para trabajar en grupo, que podamos defender nuestras cosas, nuestros derechos, que podamos integrarnos, que podamos hacer actividades a nivel de prensa y que podamos a través del Colegio Nacional de Periodistas pues tener una institucionalidad como agremiados y como profesional del periodismo, ya que el periodismo pues a nivel de nuestro congreso, a nivel político, pues nunca ha habido la voluntad política de profesionalizar nuestro trabajo. Entonces, a través de las agremiaciones de prensa pues nos unimos y la Corte Constitucional nos permite que podamos acreditar con base en unos créditos, con base en unos reconocimientos, una experiencia de cada uno de los periodistas, podamos entregarle su credencial de prensa que los avala como profesionales del periodismo. Ninguna universidad lo hace solamente las agremiaciones de prensa y ese es nuestro carnet, nuestra cédula del periodista con la que nos presentamos a trabajar porque nos lo permite. Las universidades te dan un título de comunicador social, pero nunca te dan un título de profesional del periodismo. Igual los medios de comunicación, los medios de comunicación te dan un carnet como empleado del medio. Las únicas entidades que te dan un carnet como profesional del periodismo son las agremiaciones de prensa basado en las experiencias, en los créditos que cada uno de los periodistas tengan para bien ser referenciados y acreditados. Tenemos muchas cosas por hacer, ya llevamos seis años trabajando con el Colegio Nacional del Periodista en Cali. Tenemos muchas actividades a nivel de integración, a nivel deportivo, a nivel de asambleas, a nivel de capacitación y eso es lo que estamos consolidando día a día y que nos hemos fortalecido en esos años y queremos seguir creciendo. Sí, el significado es muy bonito porque con Farid iniciamos este proyecto aquí en el Valle del Cauca de pertenecer al Colegio Nacional de Periodistas. Mi función es fiscal de la agremiación y pues es mucha alegría que nos da a nosotros volver a tener otra vez nuestra credencial, es decir, somos del Colegio Nacional de Periodistas de aquí en el Valle del Cauca y reconocidos a nivel nacional y pues igualmente inclusive en los países vecinos. Entonces es una alegría tener la oportunidad de volver y decir, pertenezco a la agremiación, sigo firme y es una alegría por eso nos ves de pronto muy contentos a recibir nuestra credencial en el día de hoy y lo otro trabajar y los proyectos seguir adelante con ellos y ahora en mayo pues que se va a realizar la asamblea y haber unos puntos muy firmes y muy buenos que casi siempre los toman a nivel nacional en representación de nuestro Presidente Farid Barbosa. Colegas del CNP, ¿curáis cumplir fielmente el artículo 9º de nuestros reglamentos, comprometiéndose a captar el Estatuto, el Código de Ética y demás normas vinentes e igualmente a dirimir cualquier conflicto al interior de nuestra agremiación utilizando las diferentes instancias contenidas en él? ¡Sí, vamos! Lo tiene un alto significado y es precisamente el sentido de la agremiación, el sentido de la solidaridad que debe tener precisamente el gremio periodístico a través del Colegio Nacional de Periodistas con una serie de proyectos, con una serie de programas a futuro que van a reivindicar un gremio que sin algo se ha distinguido es precisamente por su dispersión no solamente de ideas sino también del conjunto en defensa de la profesión. Lo importante y siempre lo he sostenido que en esta profesión definitivamente hay que tener pasión hay que tener entrega y hay que tener compromiso y creo que la unión gremial de aportarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros sin egoísmos de ninguna naturaleza, creo que le va a dar un estatus no solamente al periodista como tal, a la agremiación como tal sino también a la reivindicación, en este caso, del periodismo vallecaucano, del periodismo regional. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para toda esa gente linda de Jumbo esta capital industrial de Colombia, estamos muy cerca porque yo estoy en el canal 14 que está ahí en Acopijumbo, un saludo muy especial a toda esa familia maravillosa y sí, claro, aquí con este gran equipo de profesionales, de gente maravillosa agremiándonos y haciendo parte de este Colegio Nacional de Periodistas en este capítulo Valle del Cauca y Santiago de Cali aprendiendo aquí de los maestros que tenemos al lado y por supuesto motivando a las nuevas generaciones para que sigan adelante en esta hermosísima labor del periodismo.